Vamos ahora a cambiar de tema, ya que la SAT ha dado un anuncio importante porque dentro de sus planes de fiscalización se encuentra el monitoreo de las ventas en redes sociales, ya que han detectado que un alto porcentaje de las mismas están evadiendo impuestos. Aquí tenemos dos grandes planes, hemos firmado un convenio el mes pasado con el CIAT y vamos a crear un módulo de control del movimiento en internet, tanto nacional como internacional, eso lleva su tiempo porque es un software novedoso que no existe, está en proceso ahorita de diseño y de programación. También con nuestras conversaciones en el CIAT esperamos tenerlo listo para marzo o abril del año entrante, vamos a tardar más, es un proceso un poco tardado. Y como les decía, en la intendencia de recaudación hemos creado una sección que le llamamos Contact Center, que va a vigilar a todos los que venden en las redes y vamos a fiscalizar que todos los anuncios que aparezcan en las redes estén registrados y si no los vamos a denunciar como actos ilegales. Así que sí hay una sección destinada a controlar todos los anuncios que aparecen ahora en las redes sociales, en las diferentes redes, para verificar que estén facturando y que están registrados ante la administración tributaria. Asimismo, se contemplan otros planes de fiscalización, como el gobierno de datos. Tenemos la obtención de las fuentes de información, hemos identificado analizando herramientas de modelos de riesgo a los contribuyentes, podemos tener un monitoreo del cumplimiento día tras día y estamos detectando las estructuras con topología de defraudación. Tendremos dos formas de resolverlo. Algunas, como les decía, los casos menos graves pasarán a la intendencia de recaudación para que cumplan voluntariamente. Los casos medios pasarán a fiscalización para darles audiencia a los contribuyentes y los casos más graves de estructuras que se dedican a defraudar al Estado pasarán a denuncias ante el MP. A la fecha se han identificado a tres empresas que se dedican a la asesoría para evadir el pago de tributos, por lo que se han hecho las denuncias correspondientes. Gracias por ver el video.